qué tal amigos y amigas de youtube en esta ocasión lo que les voy a enseñar es cómo centrar el imán de una bocina muchas veces los imanes de las bocinas se les caen porque les cae agua en esta ocasión esta bocina se les pegó el imán para ello es necesario tener a la mano un martillo una pieza de metal sólida de preferencia que sea aceno y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a achatar nuestros clavos de dos pulgadas lo vamos a achatar al máximo para poder centrar nuestro imán en este caso vamos a golpearlo una vez que achetamos los clavos deben de quedar así completamente planos para que puedan entrar en esta parte de la bocina en esta parte del del fierro y el imán vamos a hacer el procedimiento para ello es necesario tener una resina epóxica es muy importante utilizar la resina epóxica ya que ésta se cristaliza si usamos registro 5000 o registro blanco no va a servir de nada ni mucho menos si usamos lo que son los pegamentos para cristales es necesario que sea resina epóxica de dos elementos catalizador y resina entonces vamos a hacer el procedimiento de la parte metálica del imán de la bocina una vez que tenemos una cantidad más o menos considerable de clavos en este caso yo tengo seis clavos son suficientes con cuatro son suficientes pero si tenemos dos más que mejor entonces vamos a hacer el procedimiento para ello es necesario limpiar completamente el imán con una lija le quitamos toda la parte todo lo que tengamos o residuos del antiguo pegamento para que nuestro nuevo pegamento agarre perfectamente en lo que es en la parte del imán limpiamos lo que es el imán en este caso limpiamos también la parte metálica o el otro elemento de la bocina vamos a limpiarlo perfectamente les quitamos todos los residuos vamos a limpiar esta pieza también para que cuando le ponemos la bocina esa quede completamente limpia una vez que tenemos limpio limpiamos con nuestra brocha todo lo que es los residuos de pegamento y vamos a proceder a lo que es el ensamblado vamos a aplicarle lo que es la resina hipóxica al imán que es el que nos va a dar la pauta para pegar la otra parte lo mezclamos perfectamente perfectamente lo mezclamos mezclamos las dos partes lo que es la resina y lo que es el catalizador una vez que mezclamos procedemos a juntarlo en todo lo que es el imán podemos usar también nuestro dedo que también es una herramienta muy práctica completamente cubierto nuestro imán procedemos a ponerle hay que tener mucho cuidado con esta pieza esta pieza nos puede agarrar el dedo entre lo que es el imán y la parte metálica entonces tenemos mucho cuidado la dejamos caer y nos vamos al otro lado como podemos dar de cuenta el imán se va siempre hacia un lado entonces para ello es necesario poner en este caso los clavos que yo ya tengo preparados previamente y procedemos a lo que es la separación poco a poco del imán de la pieza que queremos unir en este caso como el imán se jala hacia un lado debemos tener cuidado porque hace mucha fuerza hacia un lado entonces es importante que nosotros con mucho cuidado vayamos metiendo los clavos para que estos se vayan separando y nos vayan dando la opción de meter completamente el otro clavo en la otra parte si se dan cuenta ya mis clavos yo los estoy aquí ya centrando me están dando la pauta para darle la distancia de la bobina y ya estoy haciendo prácticamente lo que es el tamaño de la bobina aquí adentro y aquí ya más o menos vemos que tenga la misma distancia de todos para que a la hora de meter la bobina no tengamos ningún problema listo aquí ya quedó centrado nuestro imán vamos a esperarnos 10 minutos para que este procedimiento seque seque nuestra resina que ya está aquí perfectamente ya esta resina esta resina es de secado rápido tarda más o menos aproximadamente 5 a 10 minutos que pasaron los 10 minutos procedemos a retirar los clavos se quitan de una forma más sencilla y listo y aquí está nuestro imán centrado perfecto ya quedó listo nuestro imán nuestra bocina para hacer enconada y 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